hola mi nombre es aníbal guerrero contador público autorizado abogado litigante y corredor de bienes raíces quiero felicitarte por tomar este curso que he denominado pensión alimenticia a ti que eres un abogado que incursionas en el área de la jurisdicción de familia y específicamente en el área de pensión alimenticia quiero y he traído este curso donde vamos a hablar de la ley 42 del año 2012 y suma y su modificación con la ley 45 del año 2016 te voy a hablar de los aspectos más relevantes y fundamentales de el proceso de pensión alimenticia el proceso de pensión alimenticia pareciera sencillo pero en el camino los que litigamos esta jurisdicción nos damos cuenta que hay algunas situaciones álgidas que son las que yo te voy a plasmar en este curso vamos a hablar de lo que dice la ley nuestros comentarios como abogados de la jurisdicción de familia estaremos presentando escritos valiosos para que te queden modelos de forma tal que tú puedas litigar teniendo una idea clara muchos abogados jóvenes a veces me consultan y me dicen licenciado cómo debo proceder en un proceso de pensión alimenticia este curso te daremos todas las herramientas necesarias para que cuando tú vayas a una audiencia sepas cómo actuar entonces una vez más te felicito por haber tomado este curso y esperamos que sea de tu agrado bendiciones